Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otro tema, durante la reunión regional de seguridad de la zona occidente, llevado a cabo en Aguascalientes, perdóneme, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, señaló que Joaquín El Chapo Guzmán continuará en el penal de máxima seguridad del altiplano. Respecto a las versiones sobre el traslado del Chapo, luego de iniciar una huelga de hambre, junto con otros internos, Osorio Chong sostuvo que eso no sucederá. Quiero decirles que no, este está y seguirá en el altiplano, no hay ningún movimiento al respecto, seguramente alguien manejó esta información por la mañana y por supuesto que no hay ningún respaldo a lo que se dijo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.